¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! El sonido de la magia se describe como un drama musical de fantasía sobre la historia que se desarrolla cuando el misterioso mago Liel aparece de repente frente a una chica llamada Yuaii, que ha perdido sus sueños, y un chico llamado Nail Deum que se ve obligado a soñar. El drama está basado en el webtoon llamado Angnara Sumanara, del escritor Haile Wong, que fue publicado en 2010 y se adaptó también a una obra de teatro. Aunque apenas llevamos unos días de abril y hay varias producciones coreanas que han llegado a la pantalla, y hoy te contamos una de las más esperadas. Empezaremos hablando por los personajes. En primer lugar, He Chang-gook toma el papel de Liel, un extraño mago que vive en el parque temático abandonado. Es un adulto misterioso y excéntrico que quiere vivir para siempre como un niño. Antes de mostrar sus habilidades mágicas, siempre pregunta ¿Crees en la magia? He Chang-gook describió su personaje diciendo, los estándares buenos y malos no tienen sentido cuando se trata de Liel. Expresa sus sentimientos honestamente sin cuestionar causas o razones. El director de producción Kim Sung-jung agregó, la inocencia y la pureza de He Chang-gook se destacaron, aumentando las expectativas sobre cómo el actor interpretará este papel. Otro de los personajes será la actriz Choi Sung-eung, quien interpretará a Yoo Ai, quien vive una vida terrible hasta que conoce a Lee Eun, y pasa por experiencias mágicas. Alguna vez fue una niña normal que creía en la magia, pero después de que el negocio de su padre fracasó y él desapareció, tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar a su hermano menor. Debido a las cargas de su vida, pierde sus sueños y solo desea convertirse en adulta rápidamente. Luego conoce a Lee Eun por casualidad, y poco a poco recupera la risa y la inocencia perdida. Choi Sung-eung dijo, También el director Kim Sung-jung compartió que la actriz expresó perfectamente las penas de Yoo Ai, despertándole curiosidad por su delicada actuación emocional. Otro de los personajes que dará mucho que hablar es el actor Wang In-yeo. Se transformará en Nail Deo, un chico que no tiene idea de lo que realmente quiere en la vida. Solía ser un estudiante estrella que solo se enfocaba en sus estudios y no sabía cómo vincularse con otras personas. Pero comienza a cambiar después de aprender sobre la diversión de la magia con Lee Eun y Yoo Ai. Wang In-yeo comentó, Nail Deo no sabe lo que le gusta. Al mismo tiempo, fanfarronea mucho y tiene encantos extraños. También a esto agregó el director Kim Sung-jung diciendo, Gracias a Wang In-yeo, el estudiante número uno que finge ser inteligente y fuerte, se ha vuelto un poco más suave, lindo y adorable. Cada personaje tiene características distintas y me quedé muy satisfecho con la armonía que crearon. Este drama de Netflix se estrenará dentro de solo unas semanas, pero las promociones y tráiler ya comenzaron. El sonido de la magia llega a la pantalla el día 6 de mayo, así que no olvides hacer un espacio en tu agenda para verlo. La historia llena de magia, aprendizajes y con un elenco de estrellas reconocidos, te dará momentos conmovedores hasta motivos para reír de manera inevitable. ¿Cuántos de ustedes están a la espera de este drama? Tu opinión déjame en los comentarios para yo leerlo. Espero que les haya gustado este vídeo y si es así, no te vayas sin darle una manito arriba. Hasta la próxima, esto fue KellerDick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!